Hola Mario Marta, hace momentos para comedias naturalmente y un poco de literatura rápido no porque resultare pesaroso, no, al contrario a Ida Vitale, poeta uruguaya le han otorgado el premio Cervantes de literatura Ida tiene 95 años, desde luego nació en Montevideo durante los años militares, la dictadura del Uruguay fue necesario irse y se fue bastante, fue 40 años al regresar se le anunció que como poeta Ida Vitale le había, a ella le había recibido, conferido el premio Cervantes que es el mayor premio de literatura en la lengua castellana y bueno, muchas cosas dijeron porque es una mujer magnífica llena de gracia, de distinción ya instalada en Montevideo y le dijo Ida Vitale, ahora ganadora del premio Cervantes la mayor de nuestra lengua y aquí en el Uruguay allí nos quiso decir no hubo dificultades con las mujeres en materia de problemas con el arte que se trate de la literatura o de cualquier otro orden del arte, de la elevación de la transformación de la metamorfosis que se critique el arte no y efectivamente están Juana de Iburburú y está Ida Velariño y están numerosas escritoras poetas, escritoras no es una voz disidente en el mundo contemporáneo alguien que dice que no está en una lucha inferiorizante y opresiva con respecto a la mujer por lo menos en el Uruguay así lo dice Ida Vitale la ganadora del premio Cervantes de literatura poeta 95 geniales años